¡Batallas de eliminación en The Voice, Chile! Acabes el final y te asusta lo que eres, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón, nos enseña que hay temor, que fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. Tú eres lo común, no hay un héroe como tú, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El amor nos convierte en luchador Si descubres loco amor No hay un ego y como tú No hay un ego y como tú Alexia y Cristobal En otra batalla aquí en The Boys Chile Una bella canción Los felicito Chris Te felicito ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Bien ¿Bien juntos? Sí, súper ¿Con penetrados? Muy bien, trabajo en equipo Beto Felicidades Hicieron una buena mancuerna Cristobal Pocas palabras para ti Me encantó tu voz Me encantó cómo pasas de la voz llena a los falsetes Y lo afinado que eres O sea, realmente tienes un instrumento privilegiado Y creo que... ¿Hace cuánto tiempo que cantas? Desde que nací, básicamente Se nota Se nota que tienes años de experiencia y que tienes buen oído Porque el oído es lo más importante Uno con un buen oído se corrige Y lo hiciste muy bien Alexia, tienes una voz preciosa De verdad, de todo corazón preciosa Pero te falló un poquito la afinación por momentos Entonces también es importante Desarrollar el oído para uno darse cuenta No sé si tú te diste cuenta Pero... Sí, hubo algunas imprecisiones Pero de todas maneras sonaron bien juntos Los felicito a ambos Y que sea lo que Roy quiera Muchas gracias Beto Gracias Beto Gracias Beto Don Puma Mira Cristóbal Hemos escuchado a muchos cantantes acá Muchos Y tú tienes una voz muy especial Un registro muy especial Pero tienes todo Realmente Te falta solamente una cosa Algo que tienes en tu poder Tu sonrisa, utilízala Y ablandas todo Porque con la voz que tienes La afinación que tienes Que es muy agradable ¿Sabes lo que es bonito? Escuchar a un cantante afinado Wow, eso es impresionante Y te felicito Alexia Muchas gracias Debes prestar atención a eso Al oído, a la nota Solfeo, practica Porque tienes la voz Tienes la gracia Y debes aprovechar eso Los felicito a los dos Y Dios me lo bendiga Muy bien Muchas gracias Muy bien Bueno Royce, anota, anota Anota a veces los apuntes Lee, lee, mira Saca conclusiones Escucha Y llega el momento De tomar la decisión Cristóbal Yo he quedado Impactado De verdad Con tu crecimiento Tu afinación El falsete Lo haces así Como que el que no quiere la cosa Así Creo que lo único que falta de ti Para mí es Que te sueltes en el escenario Que tengas confianza En ti mismo Que interactúes con el público Que te creas tú la película Porque el talento lo tienes Alexia Es casi Lo contrario De que lo dije a Cristóbal Yo siento que tú tienes la presencia Eres bella Proyectas Tienes buena energía Yo soy fan tuyo De verdad Y no sé Soy fan de los dos De verdad De verdad De verdad que ahora sí Necesito ¿Reunión? Necesito una reunión ¿Reunión? ¿Dónde? ¿En qué oficina? Vamos a la oficina del Puma Vamos a la oficina Por favor Reunión Sí, Puma está ahí De verdad Vamos a ver ¿Qué pasa? Reunión ¿Ah? No, no ¿Tiene alguna reunión? En donde yo era A tomar la decisión ¿No? ¿Para que ustedes Se hayan sentido bien? Yo creo que ella No, no El cantante Sí, sí Ella fue buena también Lo que pasa es que Hay que probar La razón Estaba A lo mejor se escuchaba Mara ¿Y fue a final en general Siempre? ¿O fue a final? ¿En serio? Yo también Porque yo no tengo un chico así ¿Ok? Estaríamos en serio Ok Yo no te engaño ¿Ok? Oye ¿Cuánto te interesa? ¿Te gusta? Ok, ok No, ya estamos bien Estamos bien Ok Ya estamos Ya estamos Julián Ya estamos Está prohibido Terminantemente Que te metas En esta conversación No, no Yo no lo metí Yo no lo metí Porque están esperando Julián Yo me he dado cuenta De algo En esta vida En este programa En serio ¿Qué? ¿Qué predica? No, pero en serio En serio En serio Aprendí que Hay que consultar Yo no sé Yo voy a terminar la voz Pero de verdad Dos voces Esto es demasiada presión Para mí De verdad En serio ¿Quieres renunciar? No No voy a renunciar Pero no sé si esto es para mí De verdad Es que yo Como que Estas decisiones Llevo a tanta gente Con tanto futuro Con tanto talento En serio Todo cool Mis compañeros Los amos A toda la producción Julián A toda mi gente Pero en serio No, en serio La verdad Que me encantan los dos En serio Me encantan los dos Y le pido Y le pido Y le pido Y le pido A mis colegas A mis coches Que por favor Si tienen el espacio Que salven A la persona que queda Porque los dos Ambos Cada página El amor Nos convierte En luchador Y descubre su flor Alexia Alexia gana la batalla Hola amigos Prince Royce aquí Y quiero invitarlos A la comunidad de YouTube Para que sigan En sintonía De The Voice Chile Por YouTube acá Viendo todo el contenido Royce